En barrios como el que lidera Jordano, un joven coordinador de la zona 158 perteneciente al Consejo Popular La Juanita, se congregaron los vecinos para festejar en la noche de ayer la tradicional actividad cederista. Diversas iniciativas para el disfrute previo al advenimiento del aniversario 63 de creados los Comités de Defensa de la Revolución fueron aquí un estímulo colectivo al que se sumó la máxima autoridad política de la provincia. Con la agrupación Ocharedo compartieron la jornada en la que estuvo también el reconocimiento Los Más Pequeños por sus aportes al movimiento constituido recientemente en esta comunidad. Donde lo permitió el fluido eléctrico se pudo reunir parte de la membresía de la mayor organización de masas del país la que a pesar de las dificultades económicas trata de mantener la fiesta popular en vísperas del 28 de septiembre. Mayelin del Sol, Noticur. Mayelin del Sol, Noticur. Mayelin del Sol, Noticur.